Hola, hola. Les comento que hoy el día está muy soleado, entonces se me antojo ir a las piscinas. Así que ya por allá viene mi esposo para que nos vayamos. A ver cómo nos va. Estamos aquí en el super. Vamos a buscar un poco de pan para tomar con café más tarde. A ver cómo nos va. El pancito para más tarde tomar el café. Sí. Mi hermano dice que quiere una de estas de conejito. Ah, no, es de esta. Ya he salido del super. Los compañeros vienen por allá. Y me compré esta caja de donas. Está lleno de mis hermanos. Bueno, vamos full pan. Espero que no subamos. ¡Suscríbete al canal! 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 y observar ese paisaje hermoso como que le da mucha paz tranquilidad a uno después de tener un día seguro lleno de trabajo o cansado entonces es bonito escaparse por este lado donde se ve este camión este partido pero hoy es martes entonces gracias a los fines de semana se llena muchísimo pero se los recomiendo bueno ahorita con el sol sería meterse a una piscina de agua fría pero aquí son termales entonces no vamos a encontrar piscina de agua fría pero en la noche bueno una noche ojalá que esté lloviendo es como estar en el paraíso para mí es como estar en el paraíso así que caiga una lluvia cita y después ir a tomarse un café es lo mejor y 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 donde yo estoy estoy sola con mi soledad porque estoy grabando me gusta siempre disfrutar las piscinas solas que no hay mucha gente amigos ya se hizo noche son las 7 de la noche y he disfrutado bastantísimo como pueden ver ya todo está oscuro son las luces por todos lados así que espero que les haya gustado el video y no olviden suscribirse al canal compartanlo y bendiciones que tengan un lindo día una linda noche o una linda mañana depende del momento que lo estén viendo